Hola, soy Juan Guillermo Orellana, mentor de IncuboEC, y la verdad es que la experiencia de participar de la red de mentores ha sido muy enriquecedora porque uno se encuentra con una diversidad de emprendedores en el ecosistema. Hay unos proyectos que también son interesantes porque uno desde su expertise, en mi caso de marketing digital, puede aportar a los emprendedores para que ellos en la etapa de marketing y de comercialización puedan agregar valor y dar a conocer sus productos en el mercado y así pueden aumentar sus ventas para que su negocio pueda escalar. Así que ha sido una experiencia súper enriquecedora y gracias IncuboEC por invitarme a la red de mentores. Bueno, y a los emprendedores, de verdad, o las personas que quieran emprender, que tienen una idea, que se arriesguen, que no tengan miedo, ser emprendedor es algo súper interesante y gratificante también. A veces el emprendedor tiene que hacer muchas cosas, pero la verdad es que vale la pena porque uno crea un producto, un servicio que le sirve a alguien y es muy importante poder desarrollar distintas habilidades y lo bueno es que pueden contar con IncuboEC para que puedan desarrollar estas habilidades. Existen excelentes mentores, el equipo de IncuboEC son especialistas, por algo son una de las mejores incubadoras del mundo, de estudiantes del mundo, así que le invito a emprender con IncuboEC. ¡Gracias! ¡Gracias!